Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón no se enteran de las veces que subo vídeo y también quiero invitarlos a mi canal de blogs que se llama moro blogs que lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción del vídeo porque me encantaría tenerlos por allá también allá hago blogs salidas cosas diferentes a lo que es este canal y la verdad que me encantaría como dije tenerlos por allá también así que los espero en el canal de blogs y bueno ya dije todo 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 así que ahora vamos a comenzar con esto como les dije hace un tiempito la marca Lucy Anderson me envió unas cositas en esta bolsita hermosa y bueno yo se los estuve reseñando por mis redes sociales instagram por mi blog que si no lo conocen a mi blog les voy a estar dejando acá abajo también la descripción del vídeo para que vayan a leerme ahí que hago todas las reseñas de todos los productos que voy probando así que vayan a leerme bueno ahí estuve reseñando productos y en mi instagram también así que más o menos fueron viendo pero como les dije estoy chucha porque a mí me encantan estos productos además que son productos hipo alergénico y eso es lo que a mí me fascina ya que siento que la piel mía está protegida pero bueno vamos a empezar les quiero mostrar una de las cosas que me enviaron que es este serum que es de la línea que ellos lanzaron perfect minimizer no sé si lo dije bien perfect minimizer sí fórmula all free dice ahí bueno acá atrás te dice toda cómo aplicártelo dice uso diario mañana y noche primer te dice paso uno aplica el serum sobre el rostro limpio y tonificado con suaves masajes ascendentes en el rostro y en el cuello que está bueno porque es así hay que hacerlo despacito luego dice una vez que haber colocado el serum sobre el rostro y el cuello extiende sobre el rostro y cuello con amplios movimientos para liberar todo su poder este serum está muy bueno porque está formulado para disminuir los poros y mantiene la piel equilibrada y además que hace que desaparezca el brillo hasta 8 horas es buenísimo a los cientos se las iba a mostrar que eso está muy bueno porque ya que yo tengo piel mixta grasa y la verdad que estos productos a mí me vienen genial y me encantan por eso creo que los amo tanto bueno en la caja me vino su papelito que acá está también tiene todas las cositas de la línea que tienen un tónico hay un gel todo todo matificante que está bueno que es para las pieles mixtas y el serum se presenta en este formato miren que bonito super paquetón como digo yo me encanta porque las presentaciones de los productos de Lucy Anderson la verdad que me encantan son muy lindos muy lindos bueno es de vidrio contiene 30 gramos además que tiene un aroma super suavecito tiene un aroma muy rico pero suave y no es que decís es molesto es muy rico y bueno está bueno que este serum actúa como primer también así que yo lo utilizo mucho y la verdad que te deja la piel suave y sedosa sentís super suave la piel así que yo chocha esa es una de las cositas después otra de las cositas que me enviaron es este contorno optimist skin anti-age más defensa o sea este contorno contiene 5 en 1 5 pasos en 1 o sea buenísimo y igualmente yo este serum este serum perdón ya me confundí con el otro este contorno ya me lo habían enviado y me vino genial para tenerlo de repuesto es contiene triple poder anti-edad piel firme y joven o sea está buenísimo y este contorno no les voy a hablar mucho porque yo ya hice una reseña de este contorno como les dije en el blog y en mi instagram tienen ahí reseñas pero en el blog más está la reseña así que vayan a leerla porque está buenísimo todo lo que hace este contorno viene así por si no no lo conocen viene así en esta presentación creo que tengo mucha luz bueno no sé si se logra apreciar ahí bien está muy bueno son todos así con el puff y son súper lindos todas las presentaciones de los puffs que allí en todo me encanta súper lindo y bueno como les dije me viene bien porque es el repuesto y también te viene con sus papelitos toda la explicación muy muy bien así que genial luego otra de las cositas que me enviaron es este esmalte miren que bonita la cajita es un esmalte cremoso y este es en el tono 266 no sé si lo pueden llegar a leer ahí no sé si mi cámara enfoca y este es un color como orquidia primero y principal que me encanta que contiene mucho producto y eso me gusta mucho miren que bonito es hermoso y a ver les voy a mostrar el cepillito que es como a ver si lo pueden ver bien es como anchito y hace que con una pasada ya te cubra toda la uña igualmente yo la mayoría de los esmaltes de cualquier marca yo siempre me doy dos me paso dos veces me los me aplico dos veces perdón no me salía la palabra para que me queden bien pero bueno ya les digo con una pasada cubre muy bien y lo bueno de estos esmaltes que a mi me duran hasta cuatro días que para mi es mucho y a veces cinco también pero cuatro días seguro y me encanta la verdad que me gusta mucho porque me suelen durar menos con el tema de que yo estoy siempre haciendo cosas limpiando como siempre les di otra cosita que me enviaron es este delineador de ojos color a ver si hice el color bueno no sé el color es como un color marroncito les voy a hacer un swatch así un marroncito está muy bueno porque la verdad que pigmenta bien y me gusta este lo usé yo soy más amante de los que son tipo crayón pero lo utilicé y como les dije pigmenta muy bien y me gusta mucho porque hacía bastante que no no utilizaba así en lápiz me gusta me gusta y es muy bueno otra de las cositas que me enviaron y me encanta en este momento no lo llevo puesto pero me encanta porque es súper hidratante es este labial miren la presentación y esta es la línea que ellos lanzaron Love in Rose y es un labial súper hidratante que hace que los labios se vean más voluptuosos así que me encantan lo abrí lo destapé mal ¿no? sí bueno a mí me tocó en el tono Love in Rose Love in Rose Love in Rose porque a ver Love in Rose Love in Rose 423 y es un tono así perdonen que esté medio chanchito pero como les dije lo utilicé bastante y miren que bonito es un rojo súper les voy a hacer un swatch pero igualmente les voy a dejar una foto miren lo que es eso una bomba una bomba es este labial y me encanta obviamente como les dije no es no es mate es un labial hidratante pero a veces es bueno utilizar labiales hidratantes para no estar siempre con labiales mates es bueno cambiar y variar un poquito y me encanta la verdad que se siente bastante así la hidratación en los labios y como les dije deja ese efecto voluptuoso me encanta me encanta el color me encanta y otra de las cositas que me enviaron es este mmm sí cuarteto de sombras en HD y estas sombras tienen una pigmentación que les voy a estar dejando unas fotitos para que vean la pigmentación que tienen no les voy a hacer swatch porque tengo la la fotito de la reseña que yo hice que también como les dije y les voy a seguir insistiendo vayan a learme en mi blog y síganme en mi blog que los voy a estar esperando por ahí hay un botoncito que dice seguirme o suscribirse en el blog así que para recibir todas las las reseñas que yo hago bueno la presentación miren que bonita es así está toda manoseada porque obviamente me gusta y la uso apretamos yo decía ¿cómo se abre? la primera vez se aprieta del botoncito y se abre vamos a tapar y miren estos colores por favor ay se me cayó el pincelito el aplicador bueno miren estos tonos viene un tono violeta después este no se va a apreciar con la luz pero es como un tono amarillito clarito clarito y este de acá es como un beige o un rosita muy yo digo rosa viejo y me encanta como les dije no les voy a hacer swatch porque les voy a mostrar una fotito con los swatch que yo hice en la reseña pero son hermosas ya están ahí manoseadas me encantan y duran muchísimo porque tienen muy buena pigmentación como les dije bueno y por último para ir terminando con el video así no los aburro es este rubor con alta definición también HD la presentación miren que bonita me encanta y este es el 25 vendría a ser el tono calculo yo también les voy a dejar una fotito no voy a hacer el swatch también la presentación es así miren que bonita ahí me veo yo en el reflejo sí sí me estoy grabando bueno y apretamos acá tapamos el espejito voy a tener su brochita está media chancha porque como les dije lo utilizo al principio pareciera que como que larga polvo pero no es polvoso no es polvoso para nada y el tono es muy lindo yo no sé si lo pueden apreciar bien con la luz pero es muy lindo y me hace recordar el rubor que yo tengo de Milani que lo comparo con ese porque es muy similar es muy similar el tono y me encanta aparte que la pigmentación es buenísima bueno esas fueron las cositas que me envió Lucy Anderson así que les agradezco a Lucy Anderson porque la verdad muy lindo los productos y gracias por confiar en mi les voy a estar dejando los precios en la descripción del video y toda la info por si quieren contactarlos cualquier cosita si quieren saber alguna cosita más les voy a dejar la página de Instagram de ellos para que vayan y les consulten todas sus dudas así que bueno gracias por estar siempre del otro lado si les gusta este video no se olviden de darme like que me ayuda un montón de compartirlo con sus amigos por favor compartanlo con sus amigos que así más personas lo puedan se viene otro sorteo como les prometí todos los meses se vienen sorteos al canal y ya estoy terminando de comprar unas cositas para ya abrir el sorteo así que bueno yo les mostré por mi Instagram algunas de las cositas que se van a estar llevando y van a estar en el sorteo pero bueno ya 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 nada calculo que la otra semana se va a estar abriendo el sorteo y bueno va a ser internacional como siempre porque como les digo siempre no me ven siempre no me ven solamente de Argentina que si no de otros países y no es justo que lo haga para Argentina nada más bueno gracias los quiero mucho nos vemos en el próximo video ¡Gracias!